Yo no sé qué carajos está haciendo Suzuki, pero las motos que está sacando son su... Bueno, acá les tengo la Gixxer 250, la moto que llegó a revolucionar el mediano cilindraje, un cilindraje un poco abandonado por parte de Suzuki. Así que bueno, hoy vamos a conocer esta moto, ya les he hablado un montón de ella, ya he hecho varios videos, pero pues hoy tenemos la experiencia de que ya la probé. Así que vamos con estas tomas y empezamos con el video. Antes de empezar este video, les cuento aquí a modo personal que me voy a comprar una moto de bajo cilindraje, así que estén pendientes, suscríbanse al canal para que se enteren por qué es más pronto de lo que ustedes creen. Y aparte de suscribirse al canal, lo que sí les pido encarecidamente es que le den like al video, si ustedes le dan like al video, créanme que me ayudan un montón para que este video crezca, se posicione. Y aparte pues también los invito ya como cosa nuestra a que me sigan en Instagram, este título que les está apareciendo acá les muestra cuál es mi arroba, y si no el link va a estar en la descripción para que vayan le den click y me empiecen a seguir. Ahora sí, sin más que decir, empecemos con el video. Bueno, empecemos por la parte estética de esta moto, bonita la hijo de madre, es preciosa esta moto, me encanta por ejemplo la farola, tiene una forma muy diferente que es completamente LED, se ve un poco más futurista, así que para empezar con esta farola estamos súper bien, ya se dio un paso adelante en lo que son los diseños de Suzuki, muy bacano por ese lado. Me encanta la forma del tablero, me encanta el esquema de colores del tablero, porque no es el típico negro sobre blanco, sino es blanco sobre negro, precioso, es muy muy bonito. La estética de la moto se mantiene siendo lo que es una Gixxer que conocemos desde hace mucho tiempo, por ejemplo acá en el exhausto se nota muchísimo que es el concepto de lo que es la Gixxer. De pronto les critico un poco que esta parte de la cola como pueden ver es gigante, tenemos este porta placas con guardabarros que es grandísimo, y aparte este otro guardabarros que viene aquí acoplado a la parte de la tijera, que es como un poquito parecida a la Pulsar, algunos lo han criticado, algunos dijeron como no, yo apenas pueda le quito esa vaina. Y si les soy sincero, esto es muy práctico porque de verdad no se pasa nada de agua aquí a la parte de al frente, lo que sí es cierto es que si la moto se le quita esto, se le quita ese guardabarros de abajo y le ponemos un porta placas acá un poquito más chévere, y hasta de pronto le ponemos un stop integrado o algo así, se ve más agresiva la moto, se ve mucho más del carajo, pero pues así igual la moto se conserva muy muy bonita. Con un peso de 156 kilogramos y una altura al asiento de 800 milímetros, la moto se siente robusta pero no se siente pesada, lo bueno es que si ustedes ven acá, yo mido 1.78, me puedo parar sin ningún problema, y la moto de esta manera no se siente pesada, el centro de gravedad de la moto tiende a ser bajito, así que es fácil de controlar, una persona de no muy alta estatura podría llegar a manejarla sin problema, teniéndole un poquito de cuidado y de respeto porque igual la moto alcanza a ser relativamente pesada, pero se mueve de verdad bastante bien, es muy ágil porque la suspensión es buena y porque las llantas que trae son buenas, pero ya vamos a eso. Como están viendo en este momento, la posición de la moto es un tris echada para adelante, pero es un poquitico, no es tan erguida, como se siente de pronto la posición de una Duke 200, de una FZ25. Siguiendo el tema de la parte estética, cambiándonos un poquito de locación, vamos a escuchar la moto. Ah, un detalle, chévere que estas motos Suzuki siguen manteniendo este sistema de que a pesar de que está en neutro la moto, tenemos que escuchar el neutro para prenderla. Prende inmediatamente, fosforito. Y escuchémoslo un momentico. La moto así nomás, suena como un poquito ronca, sonido bonito porque no es así tan estruendoso, pero cuando la subimos de revoluciones la moto suena, suena harto. Tiene un silbidito curioso, pero interesante. Los mandos de la moto son bastante sencillos, se sienten bastante rígidos, de buen plástico, bastante firmes, igual los grips de fábrica también se sienten bastante bien. O sea, en general los materiales de la moto son bastante buenos, rígidos, confiables. Hay algunas personas que ya no les gusta el exhausto, que de pronto contrasta con el estilo, sobre todo de esta moto en particular, que es mate. Pero digamos que se les respeta que es como un diseño un poco más futurista, un poquito más actual de lo que fue el exhausto de toda la vida de la Gixxer. Quiero modelarles esta chaqueta que estoy usando el día de hoy. Es de la marca Veme Bikers, aquí dice Veme. Les voy a dejar las redes aquí abajo porque tienen impermeables. Tienen chaquetas cortavientes como esta, que esa franja, a pesar de que se ve roja, bonita, guapa, es reflectiva. Yo sé que no parece, pero esto es reflectivo y es un reflectivo súper brillante. Las llantas no me gustó del todo. Que viniera con llantas MRF, las clásicas, me resbalo fácil. Porque, pues bueno, ya estamos pagando un poco más por esta moto, a pesar de que ya hablamos del precio porque es bastante económica, pero pues ya es una moto más grandecita, un poco más seria, donde Suzuki debería meterle un poquito más de plata a la seguridad del cliente. Pero pues como siempre, estas llantas de Suzuki me cierran la boca. Yo no sé qué carajos tienen, pero esta marca, si no estoy mal, es India. Acabo de llegar de probarla y las llantas responden sumamente bien. En mojado no las he probado. El dueño que sí la ha probado en mojado me ha dicho que no son tan inseguras, que no se resbalan tan fácil. Pero pues sí, de pronto, como a tener en cuenta que si usted quiere una conducción deportiva, si usted está subiendo de una 180 o de una 125, quiere coger esta moto para salir a Arcandela, pues mejor cambie las llantas por si acaso. La luz en ciudad es suficientemente buena. Es una luz que tiene buena difusión. Es una luz LED muy bacana, muy interesante, muy bonita. El stop también se ve súper bonito. Tiene una forma que es poco convencional. Me parece muy bonito de verdad. Pero pues la crítica que ya le he hecho en otros videos a esta moto es que porque, hijo de madres, tenemos luz LED acá, luz LED acá y tenemos bombillitos halógenos todavía en las farolas con estas orejitas que no me gustan, que siempre me han parecido que se ven de moto vieja, con todo respeto, pero pues es que estamos hablando de una moto modelo 2020. Pero digamos que las direcciones no les funcionan suficientemente bien. El stop es súper bonito. La farola es muy bonita y es uno de los aspectos representativos, icónicos de lo que ya es esta moto hoy en día. La suspensión de esta moto es una chimba. Es brutal. La moto es muy estable en curva, se tiene muy bien. Un comentario que me hizo el dueño es que de pronto la moto tiene la suspensión delantera demasiado blanda, que podría ser de pronto un poquito más rígida. Siento que el uso de esta moto es esencialmente y básicamente ciudad, así que para absorber el impacto con hueco, traductores de velocidad, todo ese tipo de cosas, la suspensión es suficientemente blanda y responde bien. La suspensión de atrás, el monoshock, siento que nada que decir, es buenísima. La moto es de verdad muy estable. La moto en la parte de atrás se siente bastante estable. No es como esas motos que son ligeritas atrás y se siente como que la cola baila un poquito. Nada, esta moto es firme, firme, firme aquí atrás. Ah, bueno, y hablando de firmeza y comodidad en la parte de atrás, esta silla también es muy buena. Se siente bastante grande, bastante generosa. Es blandita. Yo creo que, yo que soy flojo, en una hora y media ya me estaría cansando. Pero, por ejemplo, la parte del pasajero, esta silla se ve grande, se ve cómoda, para que su pasajero esté tranquilo durante una hora y media de viaje. Estaría más que bien, antes de hacer una pausita. Vamos a la hora de los espejos, que siento que son súper firmes. Estos no se mueven para ningún lado, se apretan y ahí quedan, porque hay motos que sí quedan sueltas. Esta parte del ajuste, aquí, más pequeño, es sólo el espejo, es sólo lo que es la luna, como le dicen acá. Es bastante firme, con el viento se queda súper estable, bien por ese lado. Y, por último, los frenos, que esta moto viene y se jactan mucho en decir que tiene unos frenos ABS muy buenos. Y, pues sí, son unos frenos ABS bastante buenos. El de atrás, uno puede pegarse al freno de atrás y el ABS no lo va a dejar que se bloquee en ningún momento la llanta. Se siente y suena un poco como el ABS empieza a actuar. La parte del frente del ABS nunca se activó y tenía una conducción relativamente agresiva de alta velocidad. Nos va a permitir un muy buen frenado y que cuando tenga que actuar, va a entrar a actuar súper bien. No sé si de pronto se activó y no lo sentí, pero el ABS de esta moto, muy, muy bueno. O sea, ahí sí me quito el sombrero con la seguridad que le metieron en cuanto a los frenos ABS. Tenemos un motor de 249 centímetros cúbicos con un sistema SOHC, que significa que tiene sólo un árbol de levas y, pues, es un solo cilindro. Digamos que hay gente que dice como, no, pero si le hubieran metido bicilíndrica, o si le hubieran metido el doblar bol de levas, entonces la moto andaría muchísimo más y que yo no sé qué. Sí, pero es que no tendríamos una moto tan barata. Obviamente, igual esta moto responde muy bien. Yo mismo salí ahorita a chuzarla en quinta, que fue lo máximo que le pude sacar, antecitos de llegar al limitador, en quinta a 130 kilómetros por hora. Así que, siendo un cálculo chimbo por encimita, yo diría que esta moto alcanza a llegar más o menos a 150 kilómetros por hora en sexta. El sexto cambio se nota que le quita muchísimo esfuerzo al motor, así que es un cambio de mucho ahorro de combustible, bastante buena. Y hablando de ahorro de combustible, me sorprendió la económica que es esta moto. El dueño no la anda mucho usada, pero pues obviamente la exige de vez en cuando para jugar un ratito. Y el consumo de esta moto está más o menos entre 120 y 130 kilómetros por galón. Yo no sé qué carajos está haciendo Suzuki, pero las motos que está sacando son súper económicas. O sea, lo que es esta y la serie de la GSX-S y la GSX-R, son unas motos muy económicas de combustible, que no tienen nada que envidiarle a motos más rápidas. No, estas motos andan un montón igual. Otra cosa importante es que el sistema de refrigeración de esta moto, a pesar de ser 250, es un sistema de refrigeración por aceite. Pero a pesar de que es por aceite, no es con las rendijitas estas del motor aquí, que tiene unas estrías para que el aire mismo lo enfríe, sino que tenemos un radiador de aceite que es relativamente grande. Bonito, que funciona bastante bien. La moto no presenta ningún tipo de recalentamiento extraño, sino que de pronto a veces empieza a botar un poquito de calor por este lado, por el lado de la derecha sobre todo. Parte de la velocidad chévere de esta moto se debe a que pues tiene cuatro válvulas, pues no es lo mínimo que esperaríamos de una moto 250 centímetros cúbicos. Y los seis cambios le dan una muy buena velocidad final y una muy buena fuerza y desempeño a este motor. Obviamente es una moto nueva, no puedo hablarles mucho, pero sí tengo el caso del dueño de esta moto, que tuvo un problema porque las suspensiones delanteras se estallaron, se explotaron y empezó a botar líquido. Pues no, así explotaba, así que... Pero sí empezó a generar un goteo de aceite de suspensión. Fue a Suzuki, revisaron y efectivamente era problema de garantía. En cinco días le solucionaron el problema porque se hizo el pedido de las piezas que tocaba reemplazar, le se lo reemplazaron todo sin ningún problema, sin ningún pero y pues obviamente gratis. Así que, como siempre, la representación de Suzuki, servicio postventa, muy bueno, muy responsable con la gente. Y hablando de temas de precios de repuestos... Bueno, y creando nuevamente este efecto, vengo a contarles dos cosas que se me habían pasado. La primera, el precio de la moto. El precio en Colombia de esta moto es de 12 millones 290 mil pesos, aproximadamente unos 3 mil 300 dólares. Así que esta moto, de verdad, es bastante económica, muy, muy económica para lo que es una 250 con un buen rendimiento. Y a esto me refería con que subían mucho los precios sin necesidad si le hubiéramos puesto doble árbol de levas o dos cilindros. Así que, por este lado, me parece que la moto ahí está súper bien porque va a llegar a muchísima gente a un precio muy asequible para esas personas que tienen una moto pequeña de menos de 200 centímetros cúbicos y quieren aspirar a una 250 como ya con más poder. Y la segunda cosa que les quería contar es una guía rápida de los precios de los repuestos más comunes. Las direccionales de esta moto valen aproximadamente 25 mil pesos. Los espejos también valen 25 mil pesos. Los posapies valen más o menos unos 50 mil pesos cada uno. Y las maniguetas valen más o menos unos 60 mil pesos, pero son las maniguetas originales de muy buen material que no se parten con medio caerse. Como podemos ver, los repuestos son bastante económicos porque muchos de estos se comparten con otras motos de menor cilindraje, así que son bastante asequibles. Eso me parece muy bueno porque igual son de muy buena calidad. Esto era todo lo que quería decir en esta interrupción, así que ahora sí sigamos con el video. Y bueno señores, no siendo más, muchas gracias por quedarse hasta acá. Espero que hayan aprendido, que se habrían disfrutado este video, que les haya ayudado a decidir si comprar la moto o no. Recuerden que también pueden visitar las páginas de BMW Bikers para que vean este tipo de chaquetas con reflectivo, cortavientos o full impermeables. Muchísimas gracias, recuerden suscribirse al canal, seguirme en Instagram, que aquí este título les muestra cuál es mi arroba. También darle like al video, se los agradezco un montón. A todos ustedes que llegaron aquí al final, muchas gracias de verdad. No siendo más, nos vemos en un próximo video. Paso por aquí, paso por aquí, paso por aquí. Adiós.